hola hola mi gente bella de cáncer bienvenidos a mis cáncer son luna ascendente venus o martes vamos con la canalización para esta luna llena en acuario lunes 19 tenemos la llegada de la luna llena en acuario una luna llena muy intensa quiero canalizar para el amor para todos los signos ya está la canalización general en la playlist ok hay dos importantes una de astrología en la playlist de astrología y hay otra en las canalizaciones generales bien se van a dar cuenta por la imagen bien cáncer yo veo que vos estás pensando en ser feliz realmente vos lo que querés tu intención es ser feliz tu intención es que no te molesten astrológicamente qué está pasando cáncer está pasando que de alguna manera este plutón que bueno lo traes encima en tu área del amor y de las relaciones hacen 19 años aproximadamente de alguna manera se está devolviendo a tu área de las relaciones y ahora está en acuario está en el grado cero pero se está devolviendo retrogrado a tu área de las relaciones entonces si de alguna manera te va a empezar a afectar a atraer relaciones o personas plutonianas relaciones o personas de poder o que quieren dominarte o que quieren controlarte entonces bueno cuidado con eso yo veo que acabamos querés ser feliz tenés una buena intención tenés fe en que vas a ser feliz tenés fe en la justicia de los cielos y si no te irás a es más o menos es tu pensamiento si a ver sol el papa importante si si yo siento que por momentos para no pelear es como que te estuvieras sometiendo no sabes bien qué hacer es como si no tuvieras un norte claro siempre que salen estas cartas así yo te diría busca orientación busca guía anda un profesional si venite a una lectura personal venite a una sesión de astro coaching contáctate el número privado y venite a una lectura personal porque me dice que tenés falta del norte hay alguien que te invita a amar hay alguien que quiere que le ama que le ames pero es alguien que te intenta controlar entonces es desgastante esto puede ser de que estés muy cansado de esta situación y muy cansada has atraído una persona plutoniana entonces bueno no abuses de esto si ni abusés vos de esta situación ni que se abusen de vos entonces si es como que de alguna manera estuvieras un poco desgastado y vas a tener que aprender a ponerse a los límites si vas a tener que aprender a ponerse a los límites porque hay una situación que está llegando como al borderline no como que ya está a punto de estallar esta situación es como si le hubieras dado un ultimátum acá alguien o sea o cambias o esto se va al carajo te soy totalmente honesta viste que yo hablo para quienes ya me conocen yo hablo sin pelos en la lengua me dice que acabas a tener que hacer lo que se debe antes de lo que se quiere te corresponde esta persona energéticamente emocionalmente te corresponde puede ser que esta relación o que este contrato porque para quienes están solos o solas puede ser de que estemos hablando de un contrato de un trabajo puede ser que esto se salve pero se requiere mucho esfuerzo hay desgaste en esta relación si en el caso de que acá hubiera un divorcio puede ser de que haya alguien que vaya a irse que vaya a tener que irse si a través de estos papeles este litigio me dice que eso es muy estás como por ahí muy ambivalente como que un día sí y el otro día no entonces en esta ambivalencia que no tenés certeza de lo que quieres o de hacia dónde vas porque porque has perdido el norte es como si actuarás con precipitación y lo arruinarás todo arruinarás una relación de pareja siempre busca asesoría siempre busca algo justo cáncer para vos busca un profesional que estés bien nos escuchamos en la próxima canalización chau chau